Muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Efectivamente, como dijo Paulino, mi nombre es Tony Aceves. Y obviamente se preguntarán, aparte de ser modelo de Instagram, ¿qué soy? Soy socio cofundador de la empresa Purple Security. Ahí fungo una serie de actividades, entre ellas, bueno, soy el encargado de riesgo y operaciones de seguridad, OPSEC. Soy un junkie de social engineering, me apasiona realmente el tema. Todo lo que engloba ese tema, no solamente la parte de pen testing, sino la parte de motivación. No de que lo hagas bien, sino de qué es lo que mueve al usuario a hacer ciertas cosas, por qué se comporta de esa manera. También, bueno, soy encargado también de la realización de la evaluación del usuario a través de social engineering pen testing. Y bueno, por ahí van a ver algunas de las siglas que han marcado mi vida. Incident Handler, Ethical Hacking, MMA, me gusta mucho. Practico Jiu Jitsu brasileño y por ahí otros, Game of Thrones también. Es importante, como comentaba el anterior conferencista, el notar o el darnos cuenta de las implicaciones reales que tienen los incidentes cibernéticos. Esta persona es Patience, Patience Tee, existe. Ella ahorita sigue siendo buscada, es sospechosa de estar involucrada en un grupo de delincuentes cibernéticos. Básicamente ella recibió la última parte de un pago de 180 mil dólares. Fueron tres pagos que una empresa realizó. Esta empresa, luego ella por ahí hicimos alguna investigación, investigaciones en fuentes abiertas, descubrimos que se había movido, se había ido, perdón, a Costa de Marfil. Entonces, la siguen buscando. Estos incidentes son muy relacionados a phishing, en su versión de, que le están llamando ahora Business Email Compromise. Básicamente comprometen el servidor o alguna cuenta VIP de correo de la empresa. Empiezan a hacer una serie de intercambios de correos y redirigen los pagos de empresas proveedoras hacia otro lado. Esto es muy interesante porque en el año pasado recibimos en un periodo no mayor a tres meses, alrededor de seis casos parecidos a estos y estaban perfilados al mismo tipo de empresas. Eran empresas que tenían entre 60 y 120 usuarios. Eran empresas que seguían actuando como empresas chicas o familiares. Los aspectos de seguridad se reducían a un firewall, básicamente. Y eran empresas que importaban productos de Israel y de China. Entonces, esas eran las características entre estas situaciones. Así se ve, los incidentes cibernéticos tienen cara. Entonces, aquí es donde empezamos con esta travesía. Algunos datos, son datos duros, directos. El 90% de los hackeos o de las brechas en la seguridad, los que son exitosos, el 90% de ellos empiezan con ataques de ingeniería social, especialmente de phishing. Hay un incremento del 70% en el aspecto de credenciales comprometidas a través de phishing. El 8% de incremento en el impacto económico para el 2018. Y en promedio, según números que sacó la consultora Accenture, es de 1.4 millones de dólares el costo, el valor de un incidente cibernético por ingeniería social. Más de el 90… Aquí son datos que sacamos del último reporte de Wombat. Son básicamente, son datos directos. Hubo un incremento de llegar al 83% en los casos de phishing. Se reportaron un incremento de hasta el 49% en datos de smishing. Baiting subió al 4%. Baiting es, ya saben, la entrega de dispositivos con información maliciosa. Spear phishing llegó hasta el 64%. Estos son datos, como les dije, que recaudó la empresa Wombat. Otros datos también que sacamos interesantes. El 79% de las pymes, que ahora lo estamos viendo, que están siendo atacadas directamente. Han dicho, han expresado, que básicamente el phishing y spear phishing representa para ellos, en el 79% de ellas, como el desafío de seguridad más importante. Lo que les comentaba, el Business Email Compromise, de acuerdo a la empresa CrowdStrike, fue el ataque de ingeniería social más creciente y más relevante en el 2018. Y hay alguna situación en especial. Menciona acerca de cofraternidades que se encuentran en Nigeria. En dos de los casos que analizamos, descubrimos que estaban en Nigeria y se nos hacía muy extraño. Pero bueno, luego fue confirmado en varios casos. Inclusive en uno de ellos, cuando se tuvo que viajar a China, para arreglar esta situación, o para tratar de arreglar esta situación. Lo primero que le dijeron a nuestro cliente en la embajada de China, era que había reportes de bandas de Nigeria atacando empresas mexicanas que importaban desde China. Entonces, es importante. Según el framework que describe las características del ataque que utilizan los adversarios o los hackers maliciosos, el MITRE ATT, los aspectos de ingeniería social y de phishing, principalmente ocupan la principal forma exitosa de ataque, para tener acceso inicial, ya sea a una cuenta o inclusive a infraestructura en general, en el aspecto de persistencia también y evasión de defensas. Es la mejor manera de hacer estas tres cosas y es lo más presente en los ataques reales. ¿Cómo estamos en México? Es un aspecto, esto es enfocado a ataques cibernéticos relacionados con ingeniería social. Es el país más atacado en Latinoamérica, ya le ganamos a Brasil. El número de ataques informáticos registrados en México durante el 2018 aumentó en un 215%, al menos aparentemente ya se reporta más. Los ataques que más se hacen es negación de servicio y phishing, probablemente porque son los más fáciles y económicos de realizar. Y es el país con mayor número de ataques de phishing. De acuerdo al grupo MER, un ataque cibernético en México cuesta alrededor de 500 mil dólares. Y sí lo hemos comprobado. Ok, la plática va a estar en un contexto particular. Esta plática, o esta charla, estos resultados, van encaminados a assessment que hemos realizado de Social Engineering Pen Testing. Es básicamente, la finalidad es la misma que un pen testing regular, es comprometer información, infraestructura crítica del cliente, pero en este caso solo utilizamos técnicas de ingeniería social. Entonces, cuando hacemos un assessment, ni siquiera de pen testing, de red team, en el cual el cliente nos dice, nos da un target específico y es toda la información que nos da. Logramos comprometer información crítica por él en entre un 60 y un 75%, aproximadamente. Pero cuando se involucra el componente de ingeniería social, porque muchas veces el cliente me dice, o nos dice, pero no involucres a mi usuario. Cuando nos dice vale todo, es decir, ingeniería social también involucrada, en el 100% de las veces logramos comprometer la infraestructura crítica, designada por el mismo cliente. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué representa? Básicamente son datos que hemos obtenido en 63 assessment de ingeniería social, 60 de ellos hemos utilizado phishing, 27 baiting, 15 phishing, 12 aproximación física y en 9 de ellos smishing, o phishing a través de los mensajes de texto. En cuanto a phishing, los hemos clasificado de la siguiente manera. En un phishing, digamos, genérico, es el de ganaste un Starbucks, o llévate una tarjeta gratis, totalmente genérico. Los resultados que hemos obtenido en los usuarios, es 11% efectividad, es decir, le dan click a la liga, y un 5% de ellos nos dejan credenciales. Sigue siendo bastante efectivo. Si toman en cuenta que solo necesitamos una credencial para ingresar. El afiliado, es decir, aquellos en las cuales utilizamos una entidad, que es de un externo, pero que tiene afiliación o relación comercial con nuestro cliente, tiene un rate de éxito del 28%, para que le den click a la liga, y 19% de éxito para nosotros, ya sea que instalen o que nos den credenciales. Cuando es interno, cuando utilizamos algún dominio, ya sea espufeado o modificado un poco, 37% se incrementa, la gente actúa más, y un 18% de éxito. Y en spearfishing, dado la naturaleza de estos casos, o la investigación, o la gente a la cual va dirigida, el rate de éxito se dispara, hasta un 70%. ¿Cómo se ve esto? ¿O cómo lo clasificamos? Estos son de los casos que han sido exitosos. Nosotros, siempre empezamos, digamos que de lo menos complejo, a lo más complejo o sofisticado, y pues tenemos siempre a la vieja confiable. ¿Qué representa la vieja confiable? Estos son dos ejemplos. Son ejemplos bastante sencillos y genéricos, y lamentablemente efectivos. En el primero le decimos que hubo actividad maliciosa en la red, necesitamos que él valide sus credenciales, lo que eso signifique para él. No le decimos cámbiala, no le decimos nada, solo que las valide en la siguiente liga. Y en el otro, le comentamos que se ha realizado cambios en los perfiles. Este es uno de los primeros, y necesitamos también que valide o que cambie sus credenciales. Esto es como la etapa uno. ¿Cómo se ve cuando utilizamos algún afiliado? Cuando estamos haciendo la etapa de reconocimiento, ya sea a través de fuentes abiertas, o directamente visitando las instalaciones del cliente, nos damos cuenta que tienen programas internos. Utilizamos esos programas internos, en este caso como el de Great Place to Work. Y básicamente es muy efectivo, tan efectivo o tan confiable, que si se fija en el dominio es Great Places to Work. Entonces, la gente no solamente nos da sus credenciales, sino que nos da información. Aquí aprovechamos para pedirles información acerca de quiénes son sus proveedores, qué tipo de seguridad tienen, qué tipo de proveedores tienen en cuanto a limpieza, a seguridad corporativa. Más información, si tienen VPN, qué servicio VPN tienen. Obviamente todo puesto por el bienestar del cliente. Otro viejo confiable, son eventos internos de las empresas, se aprovechan y la gente le gusta participar, le gusta ser parte del mitote, como decimos. Aquí básicamente es inscríbete, habrá sorteos, está dentro de la empresa, esa empresa le lleva al portal de Single Sign-On, es muy raro que ellos les levante alguna señal y nos dejan sus credenciales también. Otro caso, este caso lo vimos en un anuncio de uno de los baños, estaban por lanzar una plataforma móvil y web nueva, aprovechamos esa situación. Como ven, ni siquiera estaba muy bien hecho, porque mis habilidades con el Photoshop no son muy buenas, pero bueno, tiene la liga y pues sí funciona. ¿Por qué? Porque hasta da gusto que aprecien su trabajo, chequen la contestación de uno de ellos. Dice, hola, buen día, no puedo acceder a la página, no acepta mi password. Atentamente, eBay me, Certified System Admin. ¿Funciona con System Admin? Solamente si están, no, no se crean, pero sí funciona. Otro de los casos que hacemos, el truco del Jedi, ahí en esa escena, si se acuerdan, le dice, estos no son los androides que buscan. Básicamente, la mejor manera de obtener algo es pedirlo y una variante de ellos es esta situación. Esta empresa estaba utilizando una manera innovadora de cómo dar soporte. Es una empresa que tiene muchas locaciones a nivel nacional, entonces la mejor manera de dar este soporte y la más rápida es a través de su página web, exactamente, en su página externa web. Entonces, es como si fuera un foro que ellos tenían ahí y era un foro en el que solamente te pedía que pusieras tu nombre y un correo electrónico, porque no validara que fuera, que fuese de la empresa. Entonces, ahí nada más. Ah, también en esto encontramos un PDF que te explicaba el uso de esta plataforma. Entonces, por eso es que pusimos cosas como buenos días, me informaron que me comunicara con ustedes y por ahí dice, que les dijera que el usuario es, pusimos exactamente el mismo ejemplo que ellos usaron en su manual. Y les dijimos que necesitábamos acceso a tres plataformas. Esas son las tres plataformas principales. La contestación estuvo bastante bien. Dice, efectivamente, este es el área donde se crean los usuarios, pero necesitamos más información del usuario. Eso es totalmente normal. Y dice, ya que no está muy claro el rol que deba tener, además para poder ingresar a los sistemas que mencionas, se necesitan permisos adicionales. Ahí nosotros pensamos que se había muerto. Si checan la fecha, creo que es el mismo día. Seis de junio y seis de junio donde contestan. Y días, días después, porque pensamos que ahí había muerto el asunto, que ya nos habían bateado. Todavía nos dice, si tienes correo electrónico, favor de enviarlo, en caso de que no lo tengas. Y lo pone el de la empresa. A un favor de enviar alguno, para que las ligas de aprobación de eventos te lleguen en caso de que requieras. Otro punto, ¿cuál es el puesto que ocupas? ¿Eres encargado de plaza? ¿Qué creen que era yo después? Pues encargado de plaza. Entonces ahí les dije, mi puesto es gerente administrador de la plaza tal. Si quieres alguna otra información, no dudes en contactarme. Todavía no tengo el otro carrero, así es que te dejo el mío, Gmail. ¿Por qué no? Saludos cordiales, que tengas un excelente día. Gracias por el apoyo. La condensación, se generó el usuario, para el acceso al sistema de administración, favor de realizar. User tal, password tal. Y como me crearon muy bien, pues le doy las gracias. Otro de los aspectos que vimos, otro de los escenarios, es el que llamamos el modelo, perdón, el modelo iPhone, que son Same Features, Small Changes, o las mismas características, pequeños cambios. ¿Qué desata esto? Pues hay que subirse al tren, como dicen. Por ahí mandamos este tipo de correo. Este va a usuarios. Es un Spear Phishing, pero ampliado. Va a ciertos usuarios clave, dentro de la empresa. Les decimos ciertas palabras clave, aquí, que hasta las remarcamos. Conoce nuestro primer asistente automatizado, para ser uno de los privilegiados, etapas de prueba, productivas beta, ayúdanos y ayúdale, para hacerlo sentir especial. Fuiste elegido, pruébalo por favor. Es nuestro primer asistente automatizado, ya saben, Machine Learning, hay que ser disruptivo. ¿Cómo se ve esto? ¿Se ve así? ¿Cómo se ve así? Es un asistente, muchas de las preguntas, esta era la etapa, primero beta que hicimos. Muchas de las preguntas que pusimos, como el apodo y esas situaciones, es porque esta empresa en específico, tenía un sistema, en caso de que el password, el usuario tuviera problemas con el password, ellos mismos podían resetearlo, a través de unas preguntas, como lo que hace Hotmail o Gmail. Entonces, las preguntas en todo el diagrama de flujo que hicimos, de la conversación, era para obtener esa información. ¿Cuál es tu apodo? ¿Tienes una mascota? Por ahí la empresa cumplía 15 años, creo, entonces le pusimos que estoy festejando mis 15 años, ¿Cuántos años tienes en la empresa? ¿Cuándo entraste? Porque era información que después ocupábamos para eso. El gancho, siempre la curiosidad mata al gato. Les decíamos, aquí no solamente yo te puedo dar información de tus vacaciones, de tu nómina, o de la nómina de tu equipo, algo así. Nada más que obviamente para eso, necesito que te autentiques. Entonces, pues le pedíamos que se autenticara, y ya teníamos también sus credenciales. Y pues también estar ahí en el ambiente del machine learning. Bishing. Aquí, afortunada o desafortunadamente, en México, si hacemos un Bishing genérico, no pega. Estamos bien acostumbrados a las llamadas de ganaste un carro, de tenemos secuestrado a tu hijo, de habla tu primo de no sé dónde, ya no sabemos todos esos, ya no pega, hablamos del banco tal. Entonces, pero hay otra situación. Cuando, cuando es un Spirit Bishing, si le queremos llamar así, o cuando queremos involucrar a gente en puestos claves, el rate de éxito que tenemos es del 70%. ¿Por qué? Porque hacemos antes una labor de investigación en redes sociales, saber quién es, con quién trabaja, a quién conoce, ¿para qué? Para luego utilizar toda esa información dentro de una llamada telefónica. y obtener la información que necesitamos. Alguna persona que esté por encima de él en el puesto o en la jerarquía de la empresa, que lo conozca, eso también ayuda mucho. Entonces, tengo unos ejemplos de Bishing, espero que se escuchen, creo, vamos a ver. A ver si no salen por por el HDMI. Es puro audio. A ver, voy a ver si jala así un momento. ¿Dónde está la usina? Tengo idea. ¿Para mí? Sí, buen día. ¿Me podría comunicar, por favor, con Gilberto Martínez? Sí, dígame, él habla. Ah, Gilberto, muy buen día. Habla de corporativo. Estoy trabajando en este momento de tecnología. Fíjate que andamos haciendo unas pruebas de conexión entre las diferentes plantas de acá del norte y precisamente corpore. Nada más te quitaría tres minutos de tu tiempo y sí ocuparía que estuvieras o que tuvieras a la mano tu computadora. Sí, aquí estoy en mi computadora frente a ella. Ah, excelente. Oye, ¿tu correo es? Sí, es ese. Ah, ok. Porque te voy a enviar en este momento, aquí estoy enfrente de mi computadora, te voy a enviar un correo y en él va a haber un archivo. Ese archivo necesito que lo ejecutes en cuanto te llega. Déjame te lo envío en este momento. A ver. Ok, ya se fue. Debe estar llegando ahí en un momento. Déjame refresco. Sí, ya me llegó. Ok. Ese es el archivo que trae en el correo, ¿verdad? Ah, sí, ese archivo. Ok. ¿Solamente lo ejecuto con doble clic? Doble clic, solamente eso. Ok. Ya. Me dice que si estoy seguro de ejecutarlo. Ah, sí, nada más dale que sí. Listo. ¿Ese está ejecutando? Ok, sí, fíjate, ya aquí tengo diversa información que se manda de ese programa. Bien, entonces, pues, muchísimas gracias por la atención, Gilberto. Cualquier cosa, pues, ya estaríamos contacto, pero vía correo electrónico. Me parece perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y ese fue uno. Gracias. Ahí les va otro donde básicamente tuvimos que, como el meme, ¿no? Improvisar, adaptar y sobrevivir o algo así. Sí. Sí, bueno. Sí, buen día. ¿Me podría comunicar, por favor, con Mónica? Por favor. Eh, no, disculpe, ella es de comercial, aquí es RH. Ah, ok, perdón. Oh, qué curioso. Oye, ya que tengo la línea, habla, trabajo en el equipo de, en auditoría interna, te podría hacer unas preguntas, son muy rápidas. Ah, bueno, ok, ok, está bien. Gracias, sí, gracias, que ya ves cómo andan todos con lo de la auditoría. Sí, me imagino que, entiendo. Ok, ah, quiero ver que todos tengamos activo el antivirus, ¿me podrías decir cuál tienes, cuál de los dos, podrías verlo, está en la parte inferior derecha de tu, de tu máquina? Ah, tu computadora. Abajo, en la derecha. En la derecha, así es, debes tener algún, es un símbolo como de un escudito. Sí, dice, Casperky. Ah, Casperky, ok, sí, muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Y ya por último, andamos también verificando, si ya está registrada, me imagino que no, porque no te tenía en mi lista, pero no te preocupes, es un nuevo portal, que se está implementando, entonces queremos ver si ya está registrada. ¿Podrías entrar en, en tu navegador? Entrar a la página siguiente, es, .mx. Ok, a ver, déjenme, lo intento, dice, mx, así es, metido usuario y contraseña, los, los, sí, por favor. Sí, a ver, sí, perfecto, ya me parece que estoy registrado. Ah, perfecto, bueno, no hombre, muchísimas gracias, me hiciste un favorzote, ya, ya le voy bajando la lista. Bueno, muchísimas gracias por la llamada. Claro que sí, profesor, hasta luego, bye. Y ya con eso ya teníamos qué antivirus tienen, entonces el Edgar se puso luego a hacer pruebas para brincarse a Karspercki, y pues también ya teníamos credenciales. El último ejemplo de Vishing es, este la verdad lo vi primero con Dave Kennedy, en un video que vimos cuando estuvimos en México, de hecho, cómo tomaba control de la computadora de un sysadmin, y pues quise ver si era posible. aquí aproveché un evento en el que sabía que el dueño y gerente, el gerente general de la empresa iba a andar en ese evento, entonces, pues, pues eso lo usé de palanca. Soporte técnico, buenos días. Sí, muy buen día. ¿Quién habla? ¿Juan Carlos? Sí. ¿Qué onda Juan Carlos? Habla Luis Garza. Estoy acá en la comitiva con el ingeniero en el Summit, en el Industrial Summit, y estamos a punto de subir a su participación, pero estamos teniendo una bronca. Hay una página que no nos abre, y es súper importante porque la va a mostrar. Me marca un error. Te acabo de enviar la liga, a ver si la puedes verificar, si es un error de aquí o si está caído, porque estamos a dos minutos, ya están por anunciarlo. A ver si me puedes ayudar. Sí, te lo envío a tu correo. A ver, déjala algo. Para checarlo, ojalá ir. ¿Qué debo hacer? ¿Ya la abrí? No sé si... Ya está abierta. Sí, porque me marca un... ¿Sí pudiste ver qué es lo que... ¿Sí se desplegó? Ah, sí, ya pude. Sí, todo bien. Ok. Sí, no, pues muchísimas gracias. No sé qué harías, pero muchísimas gracias. Este, te debo una. Regresando por allá, me pongo en contacto contigo. Perfecto, suerte. Gracias. Bye. Y lo que pasaba fue algo muy parecido a esto, ¿no? Ya se la saben. Algo así. Sesión. Y pues así es como obtuvimos el control de la máquina del sysadmin. Otro aspecto, otro de las situaciones que hacemos, estos son en casos de empresas, casi el 100% de los casos ha sido empresas, las que llamamos nosotros maduras. Ellos quieren probar a sus VIPs o a sus personas de interés, también le llaman. También le llaman. realmente quieren, realmente quieren presionar a estas personas para ver si es posible sacarles información, comprometer sus cuentas. Y es cuando usamos los ataques de smithing. ¿Por qué? Porque van muy relacionados con un sentido de urgencia acerca de que sus cuentas ya han sido comprometidas, que ha habido cambios o que se detectó una sesión que se ha iniciado y le llega a su mensaje. Es algo parecido así. Este me llegó a mí, está bastante bien hecho. Entonces, esto es lo que hacemos. No pude sacar algún ejemplo, debido a la naturaleza de las personas que están involucradas. En Bating, todo el mundo estamos acostumbrados, ya saben, a las USBs con archivos llamativos, por ahí con maliciosos, nos ayuda que se vean algo así, las USBs, la gente se las lleva, las arrebata. Hemos tenido muchísimo éxito últimamente con este tipo de USBs, perdón, este tipo de USBs. Pero, también sale costoso, porque esas USBs cuestan, ¿qué? como 400 pesos cada una. Y si es una empresa grande, pues ahí se va mi ganancia. Entonces, hemos encontrado diferentes métodos, que es el método del Dr. Simi, que es lo mismo, pero más barato. Y es algo como esto. Cabe recordar que los ataques de ingeniería social son temporales. Se apoya mucho de lo que hay en esa época, donde van a hacer el ataque del Día de las Madres, del 14 de febrero, de que los tiros le ganaron, de los rayados le ganaron los tigres, ese tipo de situaciones. Aquí fue en noviembre y utilizamos, pues el buen fin. ¿Cómo nos aseguramos? Imprimimos estos volantes, algo que les llamara la atención y que tenían relación, que era la Apple. Y nos pusimos en un lugar estratégico, que era justo cuando salían del estacionamiento, tenían que cruzar una calle para entrar a la puerta principal. Nos fuimos ahí, playeras rojas, nada más, y entregando volantes. Iban directo a la empresa y lo primero que hacían era pues escanear el QR y era algo lógico, porque estaban conectados a la red corporativa, que estuvieran acostumbrados a un portal como esto, porque tienen un single sign-on, muy caro, les pasaba eso y pues era de nosotros. Y ese single sign-on, pues ya saben a todo lo que tiene que ser. Entonces, por ahí también la aproximación física, este ataque duró como 15 minutos nada más, porque llegó seguridad corporativa y nos corrió, pero pues fue efectivo. Otro, de aproximación física, como decimos aquí, se separan los hombres de los niños. ¿Por qué? En el mejor de los casos, las empresas nos contratan para la verificación de procedimientos de seguridad física, ya sea por regulación interna o porque necesitan comprar, necesitan pasar una auditoría o básicamente para eso nos llaman, que vayamos y evaluemos al personal de seguridad. Otro de los casos es una evaluación de riesgo, vamos por las instalaciones y les decimos esa cámara no tiene sentido que esté ahí, aquí hace falta algo, esto me lo puedo brincar así, les damos recomendaciones, no una evaluación de riesgo física. El más interesante es el siguiente, cuando nos dice el cliento, yo quiero que te metas o quiero que me digas si es posible meterse o mejor aún, cómo le harías tú para meterte a tal lugar. Esto va muy de la mano con un concepto que se llama The Grayman, no sé si alguien ya está familiarizado con este concepto. Ok, este concepto se basa en esconderte a plena vista, no quiere decir que te vas a vestir todo de gris, sino que si estás en un ambiente corporativo, pues te vistas de la manera en que se visten los demás, ya sea traje, ya sea con business casual, si estás en un lugar donde todo es informal, que nos ha tocado, pues no vayas de traje, se trata de que te mezcles y no llames nada a la intención, es decir, que pases desapercibido en plena vista. Uno de los casos en los cuales un cliente que ya hemos trabajado con ellos, ya según él ya se sabía todos nuestros ataques de ingeniería social, estaban bien preparados, pero no esperaban uno de aproximación física, entonces el setup fue el siguiente, en el cual yo iba a ser un auditor de corporativo y necesitaba una cierta identificación y diferente porque soy un externo, entonces si checan por ahí dice mi nombre Luis Aceves y dice algo así como auditoría interna o soporte técnico, un código de barras tomado de internet y mi foto de ese entonces de perfil de Facebook. Fui a enmicarle un office max y la persona todavía que me dice ahí es le pongo el enmicado grueso para que se vea más real dale gracias traía el de los wasp del primero yo creo que era y unas carpetas para verme ya oficial mi carta para salir de la cárcel que le llaman es un documento el documento obviamente dice mi nombre completo porque yo esperaría que me pidieran mi credencial y dice que necesito ingresar debido a ciertas actividades de auditoría y las actividades constan en la revisión de equipos de cómputo disponible estado físico sistema operativo antivirus programas instalados impresoras así como preguntas generales a los miembros de las sucursales agradecemos su apoyo firma uno de los directores y todavía para que no lo molestes teléfono directo el teléfono directo si marcaba le sonaba al Edgar entonces Edgar ya sabía qué contestar y cómo hacerle era uno de mis primeros bueno no éramos uno de mis primeros con ellos entonces no sabía cómo iban a reaccionar porque tienen guardias armados entonces iba un poco nervioso pero no puedo mostrar todo el video pero si un extracto y es un extracto ya de vean ya me están dando el tour por ahí me voy a dar un reflejo ahí estoy entonces ya estaba adentro no había donde acomodarme bien porque todavía no tenía una cámara estaba con el mismo celular y con una pluma con video pero luego ya se ha aproximado gente y me dijo tiene que estar usted filmando y mi respuesta es sí y seguí filmando al final de cuentas estos asesmen no se trata de como de o sea la finalidad última no es la de engañar a las personas es el miedo el medio solamente para lograr algo cuando hice este asesmen me acuerdo muy bien que las personas de ahí el mejor trato que me pudieron haber dado me dijeron hasta que ocupaban para mejorar que ocupaban una red que usaban mucho whatsapp en su trabajo y que no podían conectarse a la red me dieron una petición así de cosas también ya estando ahí teníamos un portal falso que habíamos levantado y les dijimos que teníamos que probar conectividad entre la sucursal y corporativo porque era una plataforma nueva eso no estaba contemplado pero ya estaba ya estaba ahí de hecho abrí el portal todavía ni siquiera tenía ofuscada la IP era una IP normal de Amazon creo y un portal clonado las personas ya me estaban empezando a dar sus credenciales y ya les decía no por razones de seguridad ponlo tú mismo pero sí o sea me atendieron muy bien la verdad al final de cuentas pues ya nada más les dije oye necesito tomar unas fotos ah porque sí video me dejaron tomar pero fotos decían que no y les dije que eran necesarias para comprobar mi trabajo que ya que ya sabían cómo eran los de corporate y que iban a aparecer al final en la fiesta de la de navidad en el video y pues ya estamos bien felices todos otro caso también fue este estuvo muy raro porque no nos dijeron nada una empresa también me dice me interesa mucho que me revisen una oficina satelital que yo tengo así nos dijo ok y nosotros bueno qué quieres que te revisemos infraestructura la red yo quiero ver que me la revises y a ver qué le puedes hacer ok nos da una dirección no estaba ahí y les voy a dar un tip las personas de intendencia o del aseo y las personas de seguridad pero no las no las de corporate sino los ya saben los de las empresas no sé cómo se llaman las empresas normales no se me ocurre ahorita de seguridad privada les encanta hablar les encantan hablar entonces estábamos yendo a trabajar para un un pentest interno y ya nos habíamos hecho amigos de uno de los de ahí que cuidaba la entrada y le dije van a regresar y le dijimos no solamente nos falta una oficina satelital que tienen ah la de los guarros así nos dijo y nosotros ah pues debe ser esa entonces pues cuando dijo eso nos pusimos un poco con un poco de miedo porque lo único que nos dijeron es que en esa oficina satelital tenían un servidor muy crítico para ellos que de hecho por eso lo tenían aislado y querían ver si estaba bien protegido pues total es una de las imágenes de los alrededores para justificar un gasto compulsivo que tuvimos pues ya le hicimos ahí al al MacGyver y pues echamos a andar el drone para ver qué era lo que había es el Edgar manejándolo era un era un lugar que tenía digamos tres tres edificios o sea tres tres lugares y estaban todos juntos comunicados esos tres tres establecimientos también lo que vimos ahí bueno tomamos fotografías del lugar estaba como abandonado uno de ellos uno de ellos tenía un patio una circular enfrente estaba el estacionamiento de ellos también cerrado y en el estacionamiento vimos algo uno de los días que hicimos eso no vimos nada después en ese día vimos esto si nos acercamos vimos esto esto y ya vemos ahí equipo de cómputo y Best Buy entonces lo que se nos vino a la mente es hay que aprovecharlo acaban de comprar equipo en Best Buy necesitan a uno de estos es el equipo de soporte de Best Buy entonces buscamos dijimos bueno pues si si lo armamos si damos si si damos el gatazo luego ya vimos que usan algo como esto ya se veía más cool según nosotros y pues de eso a eso un brinquito y ahí vamos llegamos al lugar puerta de seguridad de esas de metal y que nada más se abren así tocamos llevábamos algo muy parecido una orden de servicio con equipos de HP y de los monitores que vimos y venimos a revisar que todo había quedado bien nomás nos abrieron así nos vieron las caras que dijeron estos machos alfa que hacen aquí nos dejaron entrar y lo primero que vimos en la entrada era un cuarto que tenía una banca nada más enfrente una vitrina y en la vitrina eran unas armas largas y ellos eran más cortas y a un lado así para allá estaba ya la sala de control pues ya llegamos ahí venimos a verificar la instalación y que todo había estado bien qué bueno que había fallas dice no funcionó bien en nuestro video wall entonces qué bueno que llegaron apliqué la de literal tenía ganas de ir al baño entonces pues ya dónde está el baño por allá dele al pasillo y pues llego aquí y veo que dice que personal autorizado y la de esta con llave pero la llave puesta pero bueno y ahí estaba su servidor crítico vean cómo se ve así mero algo así se inspiraba en ese mood y pues ya ya regreso del baño y el Edgar todo rojo no instalando el video wall pero ya cuando llegué ya le estaban explicando cuáles eran las rutas qué es lo que estábamos viendo quiénes eran los VIPs quiénes estaban de vacaciones por qué pues porque les ayudamos esa es otra de las técnicas quit pro cubo yo hago algo por ti y pues ya nos hicimos amigo y salimos de ahí bien alfas de regreso de regreso hubo un caso el noviembre pasado estuvimos trabajando con mi hijo Paulino tuvimos la oportunidad de trabajar y estuvimos en un proyecto en una entidad financiera donde no teníamos acceso a nada nos quitaban el celular las computadoras que nos dieron ahí no tenían acceso a internet al principio dije cómo vamos a revisar esto pero bueno ya vimos cómo y si acabamos antes eso sí estoy completamente seguro que whatsapp internet facebook y todo mata la productividad teníamos bueno tenía Paulino proyectado terminar como en dos semanas y terminamos como en cuatro días algo así cuando no hay internet entonces en la mañana lo primero que veíamos era un arco arco de detector de de metales y era el mismo ritual ya todos se lo saben es vacíe sus bolsillos en una bandeja la mochila páselo por acá en uno de rayos y pase muy seguro todo y ya saben no podemos meter nada y nos poníamos a pensar que cómo cómo te brincarías o cómo meterías cosas o cómo sacarías cosas y la respuesta venía en una taza de café ¿por qué? porque llegábamos y la taza de café la poníamos en un lado vaciábamos todo la mochila la poníamos si es que llevábamos ni siquiera nos dejaban entrar con mochila y luego ya agarrábamos el café y ya nadie nos verificaba nunca nada de eso entonces básicamente así es ahí metes tus cosas podíamos meter hasta un iPhone si queríamos de los iPod perdón chiquitos para escuchar música entonces así es como puedes burlar ese tipo de seguridades ahí metes cosas en una Ziploc normal y listo ahí metes todo lo que quieras la Ziploc es importante y de preferencia que el café no esté muy caliente todas estas situaciones ya vimos que sí tienen un impacto directo en las empresas sobre todo las empresas pequeñas que no se imaginan qué pasó o sea eso era una de las cuestiones comunes cuando llegábamos ese tipo de empresas la cara de muchas veces el dueño de la empresa del director que no tenía ni idea qué le había pasado solamente sabía que había perdido mucho dinero y pues quería resolverlo decía qué pasó el correo era igual nos decían no entiendo conocían con quién hacíamos negocios no llegaba a comprender qué era lo que había pasado y siempre nos preguntaban qué va a pasar qué va a hacer eso sí es la mejor publicidad aquí en México lamentablemente es tenemos una mentalidad de a mí no me va a pasar yo no tengo yo no soy nada atractivo para los los ciberdelincuentes y bueno pero también cuando pasa básicamente quieren arreglar todo en unas cuantas semanas entonces siempre decimos ahora qué nos dice quién podrá ayudarnos empezamos a darle al santo quién nos va a salvar pues posar a estos vatos no pero ya fuera de broma quién quién nos va a salvar nosotros así es ustedes mismos la verdad se oye bien cliché pero el cambio empieza en nosotros tenemos un bueno la mayoría de nosotros trabajamos en el área de seguridad tenemos un puesto que ahora cada vez se va haciendo más crítico entonces necesitamos implementar esto un human hardening es decir una cultura concientización de seguridad y capacitación en ese orden es importante también decían en las conferencias pasadas que la seguridad no va a ser nada más un fierro no van a ser los procesos tiene que ser una forma de actuar de las empresas las empresas tienen que ir tienen que ir cambiando a una mentalidad se acuerdan no sé si se acuerdan pero ahí ahí les va un dejo de mi edad se acuerdan en los 90 cuando la calidad no era todo todas las empresas eran calidad y vamos a enfocarnos en la calidad y vamos a enfocarnos en la calidad esperemos que pase eso con la seguridad entonces va a ser necesario eso que lo vean como una forma de actuar dentro de la empresa otra cosa es considerar todos los puntos de entrada no solamente físicos sino también digitales pruebas de ingeniería social continuas si ayudan las plataformas de estos de envío de correos masivos si ayudan con eso otra cosa que es muy importante demostrar los ataques y ver las consecuencias los usuarios lo ven muy lejano eso o sea a mí no me va a pasar no sé qué actúa no sé para qué no sé cómo se ve entonces demostrarles cómo se hace un ataque cómo se ve y qué es lo que hacen con eso ayuda mucho otra cosa es desarrollar influenciadores de seguridad les llamamos los influencers qué son estos personas clave por qué porque lo que queremos es ir modificando la conducta del usuario dentro de la empresa y para eso necesitamos gente clave es exactamente igual como en la familia por qué actuamos de esa manera porque lo vemos que así actúa es decir detalles como aquí todo el mundo bloquea la máquina cuando se levanta de su lugar aquí todo el mundo usa el badge para entrar y para salir aquí todo el mundo reporta algo que se ve extraño ese tipo de situaciones nos ayudan mucho nos salvan es decir que el mismo usuario sin que conozca las reglas o las políticas de la empresa diga lo hago porque así actúan aquí obviamente hay que reforzar esos comportamientos de una manera positiva en el manejar de la seguridad una guía de respuesta scripts como los de atención a clientes iguales que sepan cómo actuar cuando se presente alguna llamada telefónica rara algún correo electrónico también si queremos ir modificando la conducta no podemos poner trabas en los usuarios tenemos que hacerlo más fácil ahora servicios de correo electrónico ya traen hasta un botón de embarcarlo como sospechoso entonces eso ayuda mucho que nada más el usuario no estaba esperando ese correo es algo extraño que le pique ese botón y que se olvide o sea él ya no tiene que hacer otra cosa ya el equipo de respuestas de incidentes o de TI que analice eso y haga todos los cambios en la infraestructura que tenga que hacer pero hacerlo más fácil esa situación y por último eso un cambio en la conducta digital del usuario es decir que lo vea como algo necesario en el actuar del uso de la tecnología muchas gracias ay 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 estos usuarios alguna duda pregunta nada de preguntas ok tengo una dinámica el MaxPoof que Salvador presentó que es el pedacito de hardware que está como el tamaño de una moneda que puede emular cualquier tarjeta bueno no tiene que ser tarjeta de crédito puede ser lo que sea ondas magnéticas pues pero bueno tengo uno de esos para rifar bueno para regalar al que nos cuente una historia cómo hicieron social engineering cuál es su mejor historia de social engineering quiero escucharla a ver ahí va si es mala les voy a hacer así bueno que el público que el público haga así o así y ya vemos si la damos o no presión hola soy el árabe de Hacker Ops déjenme decirles que bueno mi experiencia en ingeniería social allá en Monterrey pues somos muy asiduos a los conciertos verdad entonces había un Corona Fest pagado por la cervecería Corona entonces aquí la idea de que bueno pues participamos todo eso alteramos los likes de Facebook entonces ya pues nosotros ganamos en los mejores comentarios nos dieron brazalete VIP bueno pues al ser brazalete VIP nosotros dijimos ya no necesitamos la dinámica de comprar cervezas y tal por el brazalete y todo eso entonces se nos hizo fácil y llegamos tarde cuando llegamos pues se había distribuido demasiado brazaletes para toda la gente entonces hubo sobrecupo del evento entonces aunque nosotros trajéramos VIP no había forma de entrar al inmueble que era la arena Monterrey y pues cerraron las puertas entonces yo le dije a un amigo sabes que ya tenemos brazaletes VIP necesitamos entrar y él bueno pero pues ya no nos dejan entrar al inmueble ¿qué podemos hacer? dije pues no sé yo quiero ver viene fobia no me acuerdo quién yo quiero entrar traigo brazalete VIP tengo que entrar bueno ya después de eso pues vimos se vino la gente empezamos a lebrestar a la gente le dije a mi amigo mira pues diles es que no se vale ya tenemos brazaletes ese es el problema de ustedes empezamos a azotar la puerta o sea tú empuja a la gente de adelante para que ellos se empujen bueno ya creamos ese distractor mientras él orquestó eso nos fuimos a la siguiente puerta toda la seguridad se fue a esta puerta y ya burlamos el primer el primer nivel ya estábamos dentro del inmueble todavía dentro del inmueble en la arena y unas puertas de cristal bueno llegamos hasta ahí ahí también están cerradas por sobrecupo pero ya habíamos burlado pues el primer nivel con demasiados zombies tratando de entrar al corona fest llegamos y de repente bueno pues es que está sobre lleno ya nada más llegan las gentes importantes bueno mi amigo ya no la pelamos le dije no espérate ya estamos adentro ya burlamos un nivel espera ya llegamos y luego de repente llega TV Azteca con su con su camionetita con las maletas y llego y me acerco ay güey qué bueno que llegaron ya se están tardando te ayudo a cargar la cámara a huevo vamos le cargó la cámara mi amigo no sabía qué hacer le dije güey güey son los compas ayúdale a cargar no mames agarró las maletas nos metimos ya estando dentro del inmueble pues éramos parte de los camarógrafos staff prensa con el puro brazalete de VIP ya estando adentro llegamos nada más a la entrada tu brazalete VIP ya me meto al VIP y vimos a Fobia y a Zoe ahí excelente con cerveza gratis y todo eso burlamos dos niveles gobernador de los aplausos 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 me meto a la entrada y a K